un imprevisto, pero después me ha costado bastante que detecte la señal. Pero ya estamos en vivo y en directo, vamos a comenzar. Lo primero que voy a hacer es leer el aviso legal y de riesgo, porque ya sabéis que operar Forex, CFDs o cualquier tipo de instrumento es especulativo y de alto riesgo, y por lo tanto no es adecuado para todo el mundo, solo para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir los riesgos que hacer trading conlleva. La información aquí presentada hoy no es una recomendación de inversión, ni es asesoramiento financiero, ni son señales, ni nada de nada. Es meramente educacional. All right. Dejadme un momento que estoy compartiendo la publicación. También, que esto es importante. Y empezamos con el análisis. Sí, Facebook en Maximus. Porque estamos todos aquí metidos, claro, es que esta es la historia, Tiago. Como no podemos vernos prácticamente la gente, pues no se puede hacer eventos, ni reuniones, ni nada, ni verse la gente. Pues a ver, estamos todos en Face. Vamos a ver, vamos a ver dónde está esto. Bienvenidos, hola Joan, Fernando, Tiago, bienvenido también, ya lo he dicho. Diego, Pablo, Joaquín, Juan, Rafa, Andrés. Bienvenidos, viendo los comentarios, bienvenidos. Vamos al mercado, a ver los gráficos, a ver cómo están. De momento el día está bastante tranquilo, es decir, bueno, lo único que se ha movido un poco luego más ha sido la libra, que está un poco, está un poquito así, de esa manera. Pero antes de entrar en divisas, no quiero entrar demasiado en divisas, que bueno, lo vamos a ver ahora todo, casi todo, ¿no? Hola Kiko, Juan Carlos, Hendrix. Ha sido de lo poco que se ha movido un poquito así más, porque por lo demás, la mayoría de pares... El dólar yen se ha movido bien, el dólar cap, perdón, se ha movido bien también, euro libra, pero no ha habido mucha... Bueno, los pares de australiano contra dólar han hecho un nuevo máximo, kiwi dólar han hecho un nuevo máximo intradía. Aunque el australiano se ha roto, sí, sí. Ha llegado a romper la tendencia, el máximo, confirmando la tendencia alcista al australiano, los idólar. Son de los que más fuertes están y de los que tienen el precio, digamos, el comportamiento más lindo, más... Pero hoy, el día de hoy, ha estado muy muerto, como dice Tiago. Hola Darwin, Martincito, Carlos, Juan David. El día ha estado bastante muerto, como dice Tiago, bastante lento, ¿no? Entonces, y mañana, pues encima que es festivo, me parece, también en varios países europeos, pues más todavía. Más muerto va a estar, entonces, bueno. Por un lado está bien, porque tienes la calma, la tranquilidad para analizarlo. Bueno. No, no, no ha habido muchas cosas. Yo la única entrada, he tenido solo dos trades hoy. ¿Vale? He perdido uno, he ganado otro. Me he dado la vuelta, obviamente. Estos son mis trades. He perdido aquí el de Libra Yen y rápidamente, pues he visto un largo, que no he querido dejar correr demasiado, la verdad, en la Pound, Pound, Dólar. Me hubiera llegado a dar algo de beneficio aquí, pero vamos, tampoco estaba muy lindo el día. Luego, yo soy flexible. Igual que estoy buscando una venta, luego rápidamente puedo buscar una compra. Aquí este trade, pues bueno, una pequeña señal aquí de entrada, de compra, obviamente al fibo, pero cuando yo veo que se pasa medio día ahí, no hace nada, pues yo sinceramente estoy fuera. No tengo mucho, no hay mucha cosa. Siempre hay alguna cosa, siempre hay trades y demás, pero... Buenos días. Pero vamos, que nada, poca cosa. El australiano y el neozelandés son los que han estado más lindos. El kibu, interesante, el anuncio del gobernador que dijo que no iban a tener tipos de interés negativos. No, no creo que haya tipos de interés negativos de momento, tampoco del dólar, no creo que los bajen los tipos ahora. Toca petróleo y materias primas, pero bueno, puedo mirar algunos pares, por supuesto, no hay problema. Vamos a ver. El euroosi, pues bueno, se ha movido. Los pares de australiano se ha movido. Libraosi, también. Buen día. Entonces, ha sido de lo poquito que se ha movido. Siempre que tengáis también dudas, un poquito, no veáis nada claro, podéis ir a Finbit, mirad los futuros, monedas, y aquí pues podéis ver un poquito... Se puede ver que está bastante plano. Ojo al franco suizo, que no se me pase... Que no se nos olvide el franco, lo dije el otro día, el eurosuís. Que tuvo un movimiento al alza interesante. Hace bastante tiempo que no se movía con tanta fuerza. El euro contra el franco. Y ojo con el franco suizo. El dólar suiz está cayendo más o menos limpio. El día de hoy el franco está fuerte, según vemos aquí en los futuros. 0,57%, 0,57% de subida. El futuro del franco suizo, el índice. Sí, luego miraré un poquito al Bitcoin. Hoy le voy a echar un vistacito. Poco más. El día está bastante tranquilo. Si vamos a ver el performance de todos los... La mayoría de instrumentos importantes. Podemos ver que el paladio, la plata, algunos commodities. Crude oil, vamos a ver ahora, 3% arriba. Algunos índices, el índice inglés, el Russell. La zona del medio más plana y la zona de abajo, los perdedores. Gas natural, zumo de naranja, café. Muchas commodities, aquí hay un montón de commodities. Y por supuesto el VIX, el índice de volatilidad. Que ha estado... Que ha estado... Está disminuyendo la volatilidad. Y la libra, que empezó con un poco de fuerza, luego se ha dado la vuelta. Y bueno, pues son días que el mercado no está tampoco tan limpio. No hay tanta volatilidad. Y es mejor, es preferible siempre irse con un scratch que se dice sacar un pellizco en pérdida o en venta. Irse con un rasguño pequeño. Tanto en verde como en rojo, te da igual. Que forzar demasiado trades que no veas. Si no ves ningún trade, pues entonces mejor no forzar. ¿No? Libra contra el neozelandés. Todos estos han estado más o menos limpios los de la... Los de la libra, más o menos. Joaquín, kiwi suís. Pues es un par que no me convence ahora demasiado porque están los dos fuertes, ambos. Tanto el neozelandés como el franco suizo tienen los dos algo de fuerza. Entonces, sí, el kiwi estuvo fuerte. Pero fíjate que ahora tiene una lateralidad. En el día de hoy. Yo te digo, Juan. Yo he visto tu mensaje y yo te voy a ayudar. Te voy a ayudar. Te voy a dar mi recomendación. Yo operaría con TIC1000, ¿vale? Pero, claro, vas a decir, no, pues no es de esos brokers que me has dicho. Sobre todo el último, tengo que quitar tu mensaje porque, perdóname, pero entiende que esta sala, la patrocina TIC1000, Juan Carlos, y, pues, una de las reglas de la sala es que no se pueden dar nombres comerciales, productos o servicios o empresas comerciales, ¿vale? Porque esta sala es gratis, gratis. Está libre de costo, entonces, pues, no puedo, no se puede poner, digamos, ninguna marca, ¿vale? Pero yo, de los tres brokers que has dicho, el último que has puesto, no. A lo mejor entre los dos primeros, ¿vale? Pero yo, obviamente, voy a operar con TIC1000, que es el broker con el que yo opero, con el que yo tengo la cuenta live, ¿vale? Yo te recomiendo TIC1000. Pero a tu... Pues, da igual que hagas swing, que hagas... TIC1000 tiene que tiene unos precios muy ajustados, muy buenos. No pasa nada, Juan Carlos, no lo sabías. Tiene unos precios muy ajustados en cuanto a comisiones. Tienes un montón de instrumentos para operar. Retiros y depósitos de muchas maneras. Un soporte muy bueno. Clases aquí gratis. Yo me decanto por TIC1000. Pero, claro, podríais decir, pues, no, a lo mejor puedes pensar que yo no soy objetivo. Pregúntale a los chicos en la sala, claro, es que, a ver... Yo te digo, pruébalo y compara. Yo estoy muy contento y muy feliz con TIC1000. Tanto como cliente que opero con ellos, como analista que soy también del equipo. ¿Vale? Vamos a... Igualmente, Juan Carlos, me puedes enviar tus dudas por privado también, si quieres. Y te puedes extender un poco más o darme más datos, más detalles, ¿vale? No pasa nada. Freddy, buenos días. Jordan, Edgar, Miguel, saludos. Lo vamos a ver todo esto ahora, no hay prisa. Kiwi dólar, posible de baja, creo que está en una resistencia fuerte. Gracias, Ismael, un abrazo. Hace tiempo que no nos veíamos por aquí. Vale, entonces, Kiwi dólar. Ah, y se refiere a que, bueno, Ismael se refiere a que son muy atentos el equipo de TIC1000, ¿vale? Eso entiendo que es eso lo que quería comentar Ismael también. Yo aquí, sabéis que yo no vengo a hacer marketing. Obviamente, si yo no estuviera a gusto con TIC1000, pues no estaría aquí, obviamente, ¿vale? Eso es algo lógico. Pero que yo no estoy aquí para hacer marketing de nada. Estos son clases, yo soy analista y yo voy a daros siempre una visión objetiva, ¿vale? Yo estoy muy contento con TIC1000, por los precios, por los productos, por el servicio, son atentos, todo. Todo, estoy contento. Y llevo ya casi tres años con ellos, ¿eh? Entonces, ¿vale? Digo lo de los chicos porque, claro, puede parecer que yo no soy objetivo, ¿no? Pero, bueno, ahí lo dejo. Da igual. Muchas gracias, Ismael, por comentarlo. Tiquiteros, Ferchu. Muchas gracias por comentar. Fernando, TIC1000 es bueno, solo faltan algunos activos más, pero en spread y comisión, créeme que dudo que encuentres spread como estos. Sí, la verdad es que eso es prácticamente imbatible. En cuanto a comisión, que son dos dólares por lote, eso es un regalo, macho, pero un regalazo que, vamos, he estado muchos años pagando mucho más. No, no lo hemos visto, Roger. Hoy toca, como pone en el título, ¿qué pone en el título? Petróleo y materias primas. Voy a mirar un momento los pares que me habéis pedido, luego miro el petróleo y las materias primas. Y si me da tiempo al final, bueno, podéis ver el Café Mercados de esta mañana, que está ahí el análisis del euro dólar. El kiwi dólar, posible baja, está en una resistencia fuerte, dice kiwi dólar. Bueno, yo estoy alcista, el neozelandés, contra el dólar y contra la mayoría de pares, Cristian. Porque tienen una tendencia alcista, si bien es cierto que estamos en una resistencia, es verdad, es una resistencia. Pero, ¿puede caer desde aquí? Sí, pero normalmente en una tendencia alcista las resistencias suelen ser rotas, al alza. Al alza, ¿qué pasa? Que el australiano está más fuerte en realidad. El australiano ya ha realizado un nuevo máximo contra el dólar, mientras que el neozelandés todavía no. Pero, viéndolo como está y visto lo visto, pues lo más probable es que sí que realice un nuevo máximo. Ahora bien, hay que ser flexible. Si el 1,20 cae o empieza a romper soportes, empezamos a ver que encuentra ahí fuerza vendedora, pues hay que estar atentos. Pero la tendencia es alcista. Totalmente, Rafa, no he visto unos spreads mejor que Tickmiel, es así. Dólar contra el canadiense, tienes una compra. Bueno, está muy lateral, entonces quizás, pues me parece, bueno, esto es un trade que me parece buena idea, esto es dólar canadiense en cuatro horas y, pues tenemos una serie de máximos y mínimos que encajan muy bien en esta zona, entonces, pues, aquí se puede operar tranquilamente una venta arriba y una compra abajo, ¿vale? Un tipo de trading ping-pong que llamo yo, ping-pong, tenis, lo que sea, ¿no? Bueno, buenos días, Edgar. Gracias, Rafael, por comentar. Sí, dudo mucho, los proveedores de liquidez de Tickmiel son muy buenos. Muchas gracias, Joaquín. A todos recomiendo Tickmiel con el mejor que estuve, dice Joaquín, y agradezco enormemente el contenido que brindan. Carlos, ¿habrá futuros algún día? Yo no puedo, no sé, no puedo decir nada, pero... Tengo una corazonada positiva. Tiago, ojalá en Tickmiel adopte TradingView para plataforma. Tú puedes enlazar TradingView con algunos brokers, ¿eh? Tampoco es tan complicado. De momento no sé si se puede con Tickmiel, ¿vale? Pero... Yo de momento no puedo tampoco deciros desmentir o mentir nada, ¿vale? Esto es como las noticias. Yo no puedo mentir o desmentir. Pero siempre veo a Tickmiel que siempre está trabajando, buscando mejor tecnología, mejores productos, mejores condiciones. Siempre están trabajando. Y yo, por supuesto, el feedback y lo que me deis aquí, las cosas que me comentáis aquí, yo se lo voy a transmitir al equipo. Y va a llegar, y yo como trader, primero, antes que nada, siempre voy a buscar tener más productos, mejores condiciones, siempre. Yo siempre se lo voy a decir eso, Tickmiel. Vale, mojate, dice Alberto. No, no, es que no puedo. No puedo mojarme porque imagínate que te digo, sí, vamos a tener futuros. Y luego no hay futuros. ¿Cómo quedo yo? O imagínate que, no sé, que es una sorpresa. Es que no lo sé, Alberto. Tampoco te puedo decir nada. Pero yo sé que están trabajando, ¿vale? En cosas. Alejandro, tengo un corto libra dólar. Buena suerte. A mí me gusta para el descuento de la libra a temporalidades altas. Bueno, lo que decía del dólar cat, que tiene aquí una rotura falsa del mínimo anterior, y eso pues está bien. Le da algo de fuerza y tiene un poquito de ping pong trading que se dice. Pero el dólar tampoco lo he visto muy bollante hoy. Y el canadiense, que aquí lo enlazamos con el tema del petróleo, ya sabéis que el canadiense tiene una correlación alta con el petróleo. Hay muchas plataformas para futuros, Alberto. No vamos a vender la piel del oso antes de matarlo. Como no es el tema de hoy, cualquier plataforma de petróleos que esté medianamente bien, de futuros que esté medianamente bien, te vale. Yo he usado unas cuantas, pero no voy a decir nombres también, porque es lo mismo de siempre. Darle vueltas a algo que no es el tema de la sesión de hoy y, bueno, pues, no lo sé, Alberto. Hay muchas. No voy a decir nombres también, porque algunas son marcas comerciales también, ¿no? Pero seguro que en algo tienen que estar trabajando. Eso, ahí lo dejo. En el que, no sé. No sé si van a ser nuevos productos, si van a ser herramientas, si van a ser cosas. Os aseguro que ellos en algo están trabajando, ¿vale? Siempre están. Intentando mejorar. Lo que os iba a comentar del dólar canadiense, al chico que ha dicho que ha comprado también aquí o que quiere comprar, es que, pues, lo único que el petróleo al estar un poquito... Y el euro dólar está parecido, ¿eh? También que el dólar cat, ¿veis? Está también en este rango, en esta lateralidad. Esto es euro dólar cuatro horas. Y lo que comento es que está parecido también en el euro dólar. Tiene rango. Pero en el dólar cat, como el petróleo tiene una correlación alta con el canadiense, y el petróleo, y tiene algo de fuerza, quizás la subida del dólar cat esté limitada, no tenga demasiada subida. No lo sé. Bueno, estar atentos. He dicho que no deis marcas, tan verano. Lo he dicho. Yo, obviamente, conozco esa marca, la he probado, y es una de las mejores plataformas que hay. Pero es que hay tantas que no vamos a dar marcas ni nombres de marcas de plataformas ni nombres comerciales, por favor, ¿vale? ¿Ok? Porque no sé si va a haber futuros y no sé si siquiera, si cuando haya futuros, qué plataforma va a haber. Entonces, es lo de menos. ¿Ok? Hoy vamos a hablar de petróleo y materias primas, si me dejáis claro, porque tampoco quiero ignoraros, ¿vale? Y no hacer caso de lo que me preguntéis, pero el título lo pone bastante claro, ¿no? En el título. Análisis del petróleo y materias primas. Lo pone bien claro, ¿no? Bien. Vamos a ver primero la noticia que ha salido hoy de los inventarios del petróleo, que ha salido hace un ratito. Vamos a verla. Buen dato, han vendido, parece que se están vendiendo bien los barriles. ¿Por qué lo digo esto? El petróleo, pues ya sabéis que ha tenido una época un poquito dura y hubo un bastante problema incluso de almacenamiento, ¿vale? Las marcas comerciales, las empresas tenían problemas. Las productoras, extractoras de petróleo. ¿Cómo guardo yo tantos millones de barriles? ¿Vale? ¿Qué pasa? Que como tiene un buen precio ahora, Tiago, también, tiene un precio muy bueno, es lo que tiene el mercado, ¿no? Va, se equilibra, como está el barril tan barato, pues están dándole bastante salida ahora. Y el cambio de millones de barriles, en comparación, en Estados Unidos, en las firmas que extraen y comercializan petróleo, en Estados Unidos, el cambio de una semana para otra es que hay 5 millones menos de barriles. Es un dato positivo, como veis, porque si hay menos es que se le está dando salida. ¿Bien? Gracias, Tiago. Pablo, ya la tiene, qué rápido sois, mis chicos. Muy bien. Voy a quitar el segundo, ¿vale? Sin más. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Tiago. Entonces, tú pide, tranquilo. Tú pide, ¿vale? Aquí estamos para ayudarnos entre todos, chicos. No hay problema, no hay, no hay, además, con, sin agendas escondidas, sin nada escondido de, no, te ayudo, pero tal. No, aquí nos ayudamos sin problema de estar aquí, sin vender nada, sin, ¿vale? La familia Trader está al pie del cañón siempre. Frankie, hola, Carlos. Las noticias te vienen en la misma plataforma. ¿No ves que estoy en una página web? Tienes que ser observadores. Estoy en Forest Factory, es una página web que, como yo la llevo usando muchos años, me gusta el calendario. Es un calendario económico. Es una página web, ¿vale? Entonces, este tema del petróleo, vamos a analizarlo. Vamos a ver cómo están los CFDs del petróleo. Sí, sí, tengo vídeos de Swing Trade, por supuesto, Freddy. No habrás buscado bien. Busca cómo hacer Swing o Trade a largo plazo. Sistemas para Swing. Sí, busca esa palabra de Swing que la he usado en algunos vídeos y de largo plazo, Freddy. Seguro, seguro que sí. Entonces, vamos al petróleo. WTI. El West Texas. Prácticamente muerto. Estamos en gráfico diario, semanal. Fijaros el WTI. Este es el que se extrae en la zona en América, ¿vale? Sobre todo en lo que llaman el Midwest, la zona de Texas, toda esa zona del medio, a servir Frankie. Y fijaros el tema, cómo está, ¿no? Tiene una, hace una comuna L y se queda aquí totalmente parado. Esto es un estancamiento, es un, para mí, disminuye la liquidez, disminuye la volatilidad, disminuye el volumen. Y está prácticamente muerto este WTI, para mí. Pero el Brent, sin embargo, que es el que se extrae de la zona del norte de Europa. Sí, por supuesto, lo sé, Tiago. Estoy hablando del CFD de aquí, de TIC1000, obviamente. Primero tenéis que entender, lo expliqué el otro día. Que si no, no me dejáis explicarlo. Que los productos de petróleo son OTC. Over the counters. No son mercados regulados en el sentido de que no tienen un parqué central que dicte que el precio del barril del West Texas es X. Al ser CFDs, en este caso, la mayoría de brokers va a usar una combinación de la expiración de los futuros de los siguientes meses para sacar el precio del CFD. Sacar una media del futuro de junio, julio y agosto. Eso te da un precio medio que, con una fórmula matemática, van a sacar el precio de este producto. Es decir, no hay nada que nos obligue a tener que el precio sea tanto. ¿Vale? ¿Qué pasa? Obviamente, TIC1000, cuando pasó esto, detuvo su trading aquí, por tema de riesgo, ¿vale? Para que no haya gente que tenga problemas con el riesgo, con la liquidez, con los gaps. Eso es correcto, Darwin. ¿Vale? Incoming mail. Un grado positivo significaría que ha subido 5 millones de una semana a otra. Lo que os decía, que... Entonces, que aquí no esté cotizando, que tenga este precio aquí, Tiago, no significa que vaya a ser lo mismo en otros sitios. ¿Qué es lo que iba a mirar justamente ahora? ¿Qué pasa? Que TIC1000, para proteger toda la cadena de clientes, proveedores de liquidez, etc., no permite la operativa ahora aquí en petróleo. Estaba solo en modo cierre. Pero, igualmente, hay que estar atentos. Vamos a mirar los futuros. Un momento. Vamos a mirar el del crude oil del Nimex. ¿Qué es el...? Si me lo quiere dar. Bien. Este es el famoso que llegó a... Este es el precio del petróleo del Nimex, el que cotiza en... Estaba cotizando en Estados Unidos. Es uno de los principales. Es un futuro con el símbolo CL, crude oil, que hay varios, hay varios futuros del petróleo que tiene América. Siempre podéis ir a FinBiz y buscar crudo en futuros y ver los tipos de futuros que hay. Como veis, hay un montón. Tienes el Brent, tienes el de Dubai, tienes el de... Tienes unos cuantos, ¿vale? El americano. Tienes el europeo, el Brent, que comento. Este es el 34, este es el Brent. Es decir, que porque este gráfico esté así, no significa... Pero muestra mucho el del Brent, ¿vale? En Tickmill. Significa que esto sea lo que... Lo que representa, ¿vale? No tiene por qué ser exactamente la realidad. Pero desde luego que nos está dando una información interesante. Y es que el volumen ha bajado muchísimo. Ese es el crude oil. Hombre, yo lo importante es que la gente aprenda, Carlos, y que estemos todos bien y aprendiendo. Tocayo, gracias. No hay prisa, hay que aprender, hay que ir con calma. Muchas gracias por el comentario, Tocayo. Lo agradezco mucho. Entonces, esto simplemente fue una etapa. Luego ha seguido moviéndose, pero representa muy bien que este CFD basado en el crude oil prácticamente está muerto. En el CL, que es el futuro que estaba comentando, que no me dejáis. El CL1, que es el continuo. Tiago, este es el continuo. Que se parece al Brent, pero tiene menos fuerza que el Brent igualmente, ¿no? Me parece a mí. Aunque parece que está aquí más caro, ¿no? A ver un momento. 32,90. Sí. El Brent está más fuerte, está 34,65. Igual, yo, aunque sé que el crude oil de Estados Unidos también se ha movido al alza y ha subido un poquito y demás, tiene menos fuerza, tiene menos participantes igual también, ¿vale? Si vamos a cuatro horas, sí que se parece un poquito, no es exactamente igual, pero sí que se parece a esto, ¿vale? Si consigo poneros la comparativa aquí, ¿vale? Este es el WTI, que parece que está muerto, pero si metemos zumo aquí es muy parecido, ¿vale? De hecho, es muy parecido, ¿vale? Tienes aquí una base, tienes el movimiento. Lo que pasa es que no se veía bien, pero este es el mismo prácticamente, Tiago, si te das cuenta. ¿Que aquí está 11 dólares? Sí, porque está teniendo en cuenta otras cosas, ¿no? Aquí está 32. Igualmente no podéis operar ahora en TIC1000 solo para cerrar, está para cerrar. Si tienes una operación abierta, puedes cerrar, pero no podrías entrar en nuevos trades. ¿Por qué? Porque está en modo de solo cierre. Lo que me va a hacer es que me centre en el Brent, que tiene más fuerza, que tiene más volumen, tiene más volatilidad, está más limpio. ¿Vale? Entonces, estoy viendo los comentarios. Es una buena pregunta, Diego, es una muy buena pregunta que voy a intentar ahora darte mi punto de vista. Este es el Brent. Que como veis, por ejemplo, en el CFD de TIC1000 ya está rompiendo un poquito el máximo. Y en el futuro del ICE, este es el del ICE, que esto es, digamos, como la bolsa, el parque europeo, donde pone ICE ICE. ¿Vale? Igual que tienes pues el NIMEX, tal, tienes diferentes parques. Este es uno de los principales donde se cotiza el futuro del Brent. Tienes otro precio diferente, pero las diferencias son mínimas. Esto es por lo que os digo que es un OTC, un Over the Counter. Eso es importante. Pero no voy a gastar demasiada energía. No vamos a darle más vueltas a las pequeñas detalles de cómo se forma el CFD, de cómo cotiza. No está un poco tan determinante. El Brent. Yo, lo que os quiero marcar aquí, que para mí es importante, que lo podemos ver en el futuro, igual me vale, es este mínimo que hay aquí en semanal, esto es el semanal, ¿vale? El Brent europeo. Este es el mínimo, el futuro del Brent, no el CFD de TIC1000, que tiene un número aquí que es el 27.50. Es un mínimo para mí muy importante. Estoy en semanal. ¿Por qué? Porque cuando los precios atraviesan máximos o mínimos nuevos, antiguos, anteriores, pues es cuando se supone que se dicta si va, bueno, cuando hace un nuevo mínimo o un nuevo máximo, ¿no? Pues cuando muchos participantes, pues, tienen el interés de decir, ah, pues ha roto el soporte. Ahora sí, bajista. Pues ha roto el mínimo de 2016. Son los puntos de referencia, al fin y al cabo, ¿no? Bueno, rompe el mínimo, pero ¿qué pasa? Que se da la vuelta. Ese 27.10, 27.50. Entonces, para mí, yo estoy ligeramente alcista en el Brent. Un retroceso, ha estado muy barato, una vueltecita, pues a una zona más justa, más ajustada, pues es algo normal y lógico. Y lo después, lo siguiente que voy a hacer es dónde se puede detener y dónde puede continuar la tendencia bajista que ha tenido. Ver los posibles objetivos, ver dónde pueden entrar los vendedores, dónde podría animarse la venta. Y la zona del 43.50, pues, para mí es una zona muy fuerte ya que a partir de ahí dudo mucho que continúe o no, pero puede que sí, pero es una zona de la zona del 43 que me gustaría, pues, a lo mejor para entrar en venta a largo plazo. De momento, la tendencia para mí sí que bajista en el largo plazo, a corto plazo, sí que hay un poquito más de fuerza. Esto es el Brent. Un momento, a ver si puedo poner... No me he dejado... ¿No tienes el ice aquí en intradía? Vaya. Decepción. Bueno, no importa. La cuestión es que tiene algo de fuerza el petróleo, ¿vale? Sobre todo el Brent, para mí. Tiene más fuerza que el crudo del West Texas, el VTI. Entonces, esto, por ende, le da fuerza también al canadiense, ¿vale? Le da fuerza al dólar canadiense, porque tiene una economía muy unida al petróleo. No sólo al dólar canadiense, chicos. Vamos a profundizar un poco más. Al dólar canadiense, al peso mexicano, al rublo ruso, etc. Todas las monedas de economías que tienen o basan en gran parte su beneficio, su comercio, su movimiento de capitales y baterías primas, tiene un origen en el petróleo, que es el petróleo, un núcleo muy duro, muy fuerte de su negocio, de su economía. Como México, como Canadá, como Rusia. Rusia, por ejemplo, pues la crisis ha sido dura, porque el dólar rublo, por ejemplo, que lo tenéis en TIC1000, ¿vale? Lo podéis operar. El dólar rublo ahora está cayendo, pero ha tenido un comienzo de año muy complicado, porque el rublo ha perdido muchísimo valor. Entonces, pierdes, digamos, capacidad de compra, tu economía, ¿no? Y encima, pierde valor el petróleo, que es uno de los mayores productos que tú vendes, de los principales productos que tú vendes. Entonces, bueno, pues es importante. Master, ¿cuál índice del petróleo se relaciona más con el canadiense? Hola, Oscar, bienvenido. El petróleo, pues el crude oil o el VTI, no lo sé, hay que mirarlo. El Brent o el crude oil, hay que mirarlo. Cualquiera de los dos va a tener una correlación muy alta. Son los dos productos que más tienen de... Vamos a verlo. Son los dos productos que más tienen, más liquidez y movimiento tienen. ¿Vale? Como podéis ver aquí, la correlación es bastante alta. He superpuesto el canadiense con una línea azul, para que veáis, o sea, que dices, hombre, bastante, bastante, tocayo. He puesto una línea, estamos viendo dos gráficos ahora. Un gráfico que nos muestra, están superpuestos. La línea azul nos muestra la cotización del futuro del canadiense. Y el gráfico de velas nos muestra el petróleo. Como podéis ver, la bajada ha sido totalmente replicada por el canadiense igual. No siempre van a ir exactamente igual, pero tienen una correlación bastante importante. ¿Veis? Vamos a ver con el rublo un momento. El 6R, el futuro del rublo, ¿vale? Que también está ahí. A ver si carga. Fijaros el rublo. Prácticamente igual. ¿Vale? Esto es interesante y espero que estar enseñando o descubriendo algo que os dé una chispita en la cabeza. O sea, anda, pues no había pensado yo en esto. Siempre pensaba en el canadiense, pero el peso también, el rublo también. Esto es ahora el rublo contra el petróleo. Fijaros, está prácticamente igual. Fijaros el 2014, el petróleo. Adiós, el rublo. Hasta luego. Bien. Aquí, por ejemplo, hay lo que se hizo en el spread, en realidad. Aquí tienes oportunidades de arbitraje, se podría decir, de ciertas estrategias de spread, de curva. ¿Vale? Estrategias de curva. O sea, que no voy a entrar ahora en esto, porque tendría que hacer una clase entera de esto. Pero, esto ya solo te hace pensar y te da cosas e ideas interesantes, ¿no? Cuando se aleja, ¿no? Oye, pues si el petróleo, aquí hay una, por ejemplo, una dislocación, ¿no? De repente una correlación que iba perfecta antes, que había estado yendo excelente, aquí no. ¿Qué pasa? En algún momento se tiene que poner al día, ¿no? Y, bueno, es muy interesante. Vamos a ver contra el peso. Mexican Peso Futures. Tienen un producto en la bolsa, en el Bovespa, puede ser, en la bolsa de Brasil. Sí, señor. Fijaros que aquí el peso mexicano, estoy viendo que tiene correlación a veces negativa y a veces positiva. Es un poco extraño y habría que darle un análisis más profundo, ¿bien? Hay zonas, por ejemplo, que baja el petróleo y el peso sube. Otras veces sube el petróleo, sube el peso, ¿vale? No tienen la misma... Entonces es importante que no solo no fiaros, digamos, lo que yo diga, siempre os lo he dicho, ¿no? Que no os creáis nada de lo que yo digo nunca, ni yo ni nadie, y menos en el mundo del trading. Siempre tomaros, haceros preguntas, mirar la información que yo presento, razonarla, meditarla, y si tiene sentido, entonces la integráis en vuestro pensamiento o lo utilizáis o tal. Siempre que tengáis dudas, pues mirad los datos y que el propio mercado, que la propia información, os confirme o no esos datos. Uf, tengo unas ganas de comer. No me hables de tacos al pastor, Edgar, que además tengo ganas de... Quiero chilito, habanero, quiero lima, quiero cilantro... Esos sabores que me vuelven loco. Unas quesadillas del pastor... Aquí lo que no hay es chorro y queso. Y obviamente hay muchísimos menos tacos, ¿no? Cuando estuve en México, 2018, una experiencia fantástica, ibas a la tienda y te decías, de chancho, ¿qué tacos quieres de chancho? Oreja, oreja, de torre, panceta, tienes de chancho lo que quieras. 20 tacos de chancho, 10 tacos de ternera, 10 de... ¡Espectacular! ¡Espectacular! Yo creo que el de carnitas y el de pastor a mí son los que más me gustan. Sí, de poblano también me gustan. Edgar, por favor, es que me dan ganas de cogerme el jet y salir volando. Tomar el jet y salir volando para allá. Voy a contestar un comentario de Diego, Gabriel, que ha sido muy interesante. Tiago, de todas formas estamos hablando de tacos, ¿eh? Que eso es una cosa que la gente no entiende mucho, pero la comida mexicana es muchísimo más profunda que solo tacos, ¿eh? Eso es un tipo de comida de tapas. La comida mexicana tiene sopas, tienes carnes, tienes... Yo probé, tuve la suerte de ir a un restaurante de comida buena, tradicional, y aluciné. Me gustó mucho. Que había un nopalito, fue en septiembre, era como un nopalito enrollado, era una cosa típica de temporada. Sopas muy buenas. Eso es gastronomía de tapas. Tiago, la comida mexicana tiene cosas muy profundas también, ¿eh? Más elaboradas. Y venga, que quiero ver unos corazoncitos arriba, ¿qué pasa? Por esas comidas que nos unen. Diego me pregunta... Máster, una duda, disculpe por esta pregunta, pero ¿qué tendría que suceder a nivel global para que un instrumento como el petróleo volviera a la vida y el petróleo volviera a precios anteriores? ¿O es algo improbable? Para mí es improbable que vuelva a precios anteriores. ¿Por qué? Porque el número de desplazamientos, que por cierto, antes de continuar, fijaros este gráfico, ¿eh? Del dólar rublo, también interesantísimo, ¿no? Ha roto por fin la zona de abajo. Pues estuve por esa zona, Edgar, tengo que decirte. Y fue alucinante. Fue alucinante. Pero, Tiago, ¿tú vives en Latinoamérica o vives en España? Digo que no olvidéis esta rotura del dólar contra el rublo aquí a la baja, ¿eh? Bastante apoyada también por la fuerza del petróleo. Importante, ¿vale? Y voy a contestar a la pregunta de Diego. Un día podemos hacer un webinario fuera de hora de comida. A mí me encanta. La comida es interesante y se aprende mucho de culturas. Y creo que es algo que nos hermana, ¿no? Bastante a todas las personas. Nos gusta comer. Aquí no le gusta comer bien. Entonces, la pregunta es que si el petróleo llegará a esas zonas. Mi respuesta, yo para mí, no. Sinceramente no. Pero vamos a buscar por qué. Y luego, si queréis, hablamos de comida. Ya no me has quitado... Ya no puedo pensar. Ya estoy pensando en los tacos. Me gustaría ver algún número de... ¿Hay alguna página que te da el número de viajes de una manera gráfica? Estaría muy bien. Fijaros que el turismo también llevaba una temporada... El turismo llevaba una temporada también que... Fijaros, había subido mucho el turismo en Asia. Estaba subiendo mucho. Europa siempre ha vivido bastante el turismo. Obviamente, esto es la población... Cuando más población mundial, pues más gente. Pero quiero buscar... ¿De dónde viene este dato? ¿De dónde podría sacar yo el número de desplazamientos a nivel global? ¿Hay alguna página que puedo sacar? Pero es que no quiero turismo. Solo quiero los viajes. Bueno, la cuestión es que es muy complicado que los viajes... Si no hay viajes, si la gente no se mueve... Si la gente no se mueve... No hay viajes... Es muy complicado que esto vuelva a ser como antes. Ah, excelente. La comida argentina también... La gastronomía argentina también me chifla, ¿eh? Un buen chimichurri con un... Un asadito... Las empanadas, las empanadillas... Gracias, Edgar. Te mando un abrazo fuerte, ¿vale? Entonces, hasta que el número de desplazamientos de viajes ha caído drásticamente. Ya sea por turismo, por negocios, por lo que sea. Y no solo eso. Es que además ahora ya va a ser disruptivo. Porque antes, una crisis... Pues bueno, pasa la crisis y luego otra vez ya volvemos a desplazarnos con el petróleo como principal motor de los vehículos. Como principal combustible, ¿no? Pero ahora, vale, pasa la crisis y tal. Pero ahora, cuando pase todo y volvamos a desplazarnos, que será mucho menos igual y más lento. Ahora va a ser todo eléctrico, coches, como dije, de la pila de hidrógeno y eléctrico. El Nexo, ¿no? Se llamaba Hyundai, creo que era. Bueno. Entonces ahora ya van a... Por ejemplo, Europa ha rescatado a Air France. Francia ha rescatado a Air France. Y le ha dicho a Macron que tiene que ser la compañía, la aerolínea, que más cuida el medio ambiente. Ya se van a poner un montón de trabas, de problemas y de cosas para eliminar el petróleo. Y beneficios de usar energías renovables, alternativas, etc. No creo, no creo que la demanda llegue a ser la que hubo. No creo, lo dudo mucho. No... Lo dudo mucho. Me ha preguntado también Master Carlos, ¿cuál es? Un momento. ¿De qué depende la correlación directa o indirecta, Master? ¿Serán de noticias? No, sobre todo de qué peso tenga el petróleo en la economía. Pues como en Canadá tiene mucho peso y en Rusia también, tiene más correlación. Además de también del peso que le den los propios traders que hagan trading, trading, que operen las empresas que digan, pues, también para mí tiene más correlación para los participantes. Vale, entonces no es fácil. El euro dólar, regalo en cuatro horas, comenta Oscar, vamos a ver. Para venta, dices, yo la hora del día, esta hora es una hora que puedes, se quedará, es como mirarla, como si, como dicen los americanos, ¿no? Como ver, secar la pintura, ¿no? Si ya se ha movido poco hoy, a esta hora menos. Yo no haría ningún trade. Con vistas a cerrarlo hoy, si es para swing, ok. Edison, Master, y Markets puede ser una manera de designar, es un concepto de mercados electrónicos, punto, no tiene más. No, mercados organizados electrónicamente, mercados online. Master, pero se podría ver desde lo psicológico, es decir, la gente esta que sale y conocer, aprovechar todos los lugares o no. Sí, Tocayo, pero el turismo masivo que conocíamos, el turismo de, ala, venga, meternos todos ahí en un, en un, en un crucero, o que lleguen camiones y camiones y camiones de japoneses a Toledo a hacer fotos, o a Barcelona, o a la Sagrada Familia, o que vas y no puedes ni entrar, o a Madrid, que voy yo a lo mejor a mi trabajo, a la oficina y paso por el Santiago Bernabéu, yo paso todos los días por ahí. Y cuando hay un partido de fútbol, está la cola de japoneses que da la vuelta. Entonces, claro, eso ya no va a ser así. ¿Por qué? Porque las aglomeraciones, ahora, va a haber una mezcla de psicosis, que yo lo entiendo, porque con todo el miedo que hay, va a haber una mezcla de psicosis, de compañías que te van a vender el turismo alternativo, y de decretos de gobiernos y del Estado, que van a poner trabas, digamos, a que metas mucha gente en un mismo espacio. Los viajes, el turismo masivo, va a cambiar. Y por un lado, me parece bien, porque a mí no me gusta tampoco, pues eso, ¿no? Ir las típicas, la Torre Eiffel, el Coliseo Romano, todos estos, el Big Ben. Llegas allí, tienes que hacer una cola para hacer una foto. Esto pasa mucho en Latinoamérica también. Por ejemplo, Machu Picchu. Cuando llegas allí a Machu Picchu y estás haciendo cola allí, es imposible hacerte una foto tú solo, sin que no salga nadie. Es imposible. Claro, todos tenemos derecho a ir a ver las ruinas, ¿no? Pero ese turismo masivo va a cambiar. Y ahora, lo que yo pienso, y que por un lado está muy bien, va a ser un turismo más menor, más separado, un turismo de interior. Por ejemplo, aquí en España, en Europa, los pueblecitos del interior de España, de Italia, de Francia, menos gente, menos personas, más personalizado. Al fin, es mejor, ¿no? Porque meterte ahí en una cadena de estar ahí con... Siempre pienso en los japoneses, no sé por qué. Siempre pienso en los japoneses, ¿no? Con las cámaras. Los chinos también hacen mucho turismo, sobre todo dentro de China. Pues ese turismo masivo va a cambiar, Tocayo. Entonces, sí, se puede aprovechar, pero no va a ser igual. Sí, me gustaría conocer Neiva, la verdad. Tengo la suerte de que estos dos años... He tenido la suerte de que estos años he viajado bastante, la verdad. Y he cruzado el charco... Tres veces y de ahí vuelta, me parece, o cuatro. Entonces, bueno, todas estas cosas van a cambiar, van a cambiar y es normal. Y está muy bien. Y ahora, pues, muchos pueblecitos del interior... Entonces, el turismo va a ser diferente. Pienso yo. Ese turismo masivo creo que va a cambiar, ¿no? De hecho, bueno, Francia... Estoy analizando el oro y otras materias primas. Os quiero enseñar un par de cosas antes de terminar, ¿vale? Que me quedan varias cosas interesantes. Francia era el país en Europa que más visitan... París, la Togéncel, la Ciutat de la Morgue... Era la ciudad con más visitantes del mundo durante unos cuantos años. Cuando pasó esa época del terrorismo, que hubo algún ataque terrorista, desgraciadamente, o hubo algunas cosas ahí en Francia, ¿no? Algunas desgracias. Pues bajó mucho el turismo por el miedo y Madrid, España... Bueno, en general España, Barcelona, Madrid, la costa... Le superó a Francia como el destino número uno. Entonces, pues bueno, aquí sabemos cómo va. Está muy bien, eso está bien, Edison, pero es como otro indicador, como una media móvil, como todo. Siempre va a ir... Es como el precio. No te va a decir nada que el precio no te diga. ¿Vale? Está bien. Podemos ver la plata master y el golden ratio y ver lo que pasó en 2008. Creo que hay una muy buena oportunidad. Se nos va la hora un poco, Tiago, pero puede que sí. Tiago dice... Hay millones de turistas anuales en España. No estoy yo tan seguro. No estoy yo tan seguro de eso, del dato. Pero muchos. Melissa dice... En Bogotá dicen que apenas van a abrir el aeropuerto en agosto y puedes esperar porque seguro lo alargan. Ya está claro. A lo mejor a finales de año, no sé quién sabe. Podría intentar ir a veros. El golden ratio, el golden silver ratio, ya sabéis que es lo que... Cuánto cuesta con la plata comprar una onza de oro. ¿Vale? Y es interesante. Si me da tiempo lo vemos. Un día puedo hacer un webinar sobre eso. Edisop, que lo tengo pendiente desde hace tiempo también. Me habéis preguntado alguno de vosotros. Y eso siempre, si os lo explico bien, pues lo vais a entender. Pero siempre que hay una tendencia, es porque hay una mayoría situada hacia un lado y otra hacia el otro. ¿Vale? Y por cada compra hay una venta. Y por cada venta hay una compra. Entonces, te da un poco igual. Siempre va a ir a la vez que el precio. ¿Vale? Siempre va a ir a la vez que el precio. Pero no voy a darle demasiadas vueltas a esto, porque si no, pues se va a la hora. ¿Vale? Otro día lo analizamos con calma. Está raro, sí. Está raro. Lo que está pasando, vamos a ver a cuánto está. Hay algunas páginas que te lo dicen. Aquí tenemos un gráfico histórico. Un momento. Este está bien. Este es el Golden Ratio. Golden Silver. ¿Vale? Cuánta plata necesito para comprar una onza de oro, ¿vale? Bueno, en este caso está al revés. Está interesante esta página. Tiene otro también de petróleo. Tiene otra de petróleo también. Esta es interesante. ¿Vale? Esta es interesante, ¿eh? Vale, no quiero extenderme demasiado. Vamos a mirar los instrumentos un momento. No, este, bueno, este no es el mismo que yo estoy comentando, ¿vale? Esta es la relación del oro y la plata aquí. El que yo digo, a ver si está por aquí un momento. Bueno, no le voy a dar demasiadas vueltas porque no tengo mucho tiempo y esto podríamos hacer un día un webinar especial de metales, ¿vale? Podríamos hacer un día un webinar especial de metales, si queréis. Estoy mirando aquí el histórico, fijaros el oro y la plata que tendencias ha tenido de años. Bueno, el caso es que empieza a haber un poquito de disparidad, ¿vale? Se empiezan a separar, que es lo importante. Sí, 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 yo lo tengo claro. No, es que quería ver más datos, Tiago, porque hay otros datos interesantes. Claro, Pablo, esto es para hacer uno especial solo de metales y explicaros todos los ratios que hay, como este, como el Gold-Silver-Ratio y otros cuantos datos que puedes sacar importantes. Hay una página, Tiago, que es la que quería buscar, pero no es esta, que no está mal tampoco Macrotrends, pero hay una página que te da un montón de datos del oro, muy interesante, que os voy a mostrar el próximo, cuando haga este webinario, sobre este tema, ¿no? El tema es que está empezando a haber una... Un poco de descorrelación, ¿no? Digamos que la plata está empezando a subir más que el oro. Por lo tanto, vamos a ver el de TradingView directamente, que estará aquí más limpio. Vale. Cada vez, obviamente, hace falta menos plata. ¿Por qué? Porque está subiendo el precio, ¿no? Bueno, es interesante, está subiendo el precio de la plata más que el del oro. Entonces, esto fue el boom del oro a finales del año pasado, ¿vale? Acordaros, esto es el oro contra el dólar. Pues aquí, a la plata, le costaba mucho más comprar una onza de oro. Esto es obvio, algo lógico. Pero después de esto, fijaros lo que está pasando. Se está dando la vuelta. Se está dando la vuelta y es interesante ver esa descorrelación que hay un poquito. Como el oro estaba mucho más sobrecomprado, por así decirlo. A ver si tengo data aquí. Y puede ser una pequeña incluso burbuja del oro, ¿vale? Esto es el 2008, que es interesante. Cosa que esto daría para explicarlo bien, con calma, qué implicaciones tiene esto luego en el oro spot y en la plata spot. Sí, no solo que llevó la plata a máximo, sino que también el oro tuvo una bajada, ¿vale? ¿Te hago? ¿De acuerdo? No solo eso, sino que también el oro tuvo una bajada interesante. Pero la plata yo estoy incluso más alcista que el oro, fíjate, porque esto ha estado muy parabólico, está descorrelacionado. Digamos que esto normalmente, lo normal y lógico es que esté pues así, ¿vale? Sobre todo cuando estamos imprimiendo mucho y en una época, digamos, en el que el oro puede verse atraído por la característica deflacionaria. Pues bueno, el oro un poquito va siempre ganando a la plata un poquito, un poquito, un poquito, pero esto ya, digamos, que está fuera de la norma, esto que vemos aquí. Y lo lógico es que siga otra vez la tendencia natural que tiene, ¿no? Bueno, porque la gente cuando le dices de invertir para, hay incertidumbre en los mercados y qué inversión es buena para mantener mi riqueza y a largo plazo y tal. Pues la gente te dice el oro, no te dice la plata, sí, la plata también, pero el oro más. Entonces es muy interesante este ratio y analizar esto, pero llevo una hora y quiero mirar el Bitcoin, quiero enseñaros otra cosa. Entonces vamos a dejarlo, me lo voy a apuntar porque tengo una lista, ideas muy buenas. Lo vamos a hacer porque a mí los metales me gustan mucho, es un mercado que me gusta, aunque está muy manipulado, tengo que decir, tanto por los traders como por los productores. Está manipulado el oro, ¿vale? Y puedo, bueno, puedo dar pruebas de ello además, pruebas de manipulación. Bueno, que no pasa nada, pero que hay que tener más cuidado por eso, tiene menos liquidez y está más manipulado. El oro es pot sobre todo. Entonces, bueno, dejamos esto de los metales para el siguiente webinar. Un webinar de metales en el que solo nos vamos a centrar en cómo analizo yo el completo compendio de los metales. Claro, entonces como es más pequeño, pues tiene más, se puede manipular mejor. El reporte del COT es como lo mismo que le había dicho antes a Eddy sobre lo de, pues el porcentaje de compras de largo. Son estadísticas que está bien, pero siempre van a ir más o menos a la vez que el precio, ¿vale? Van a ir a la vez. Yo ya lo he investigado eso mucho. Está muy bien, te puede ayudar a, si no ves una tendencia clara, pero, obviamente, aquí en este gráfico que yo os enseño, si está así es porque hay, ha habido mucho más interés de compra que de venta. Pero lo que uno ha comprado, otro lo ha vendido. Es decir, habrá más instituciones compradas y a lo mejor habrá más gente que tenga desconocimiento vendido. Pero es lo mismo, me da igual. Decir que está perdiendo uno es como decir que está ganando el otro y viceversa. Es que no tienen más. O sea, es una tendencia y si no, si esto estuviera plano, estaría plano el porcentaje. Pero como es una tendencia, no me estoy explicando bien. Siempre va a haber un desequilibrio hacia un lado, ¿de acuerdo? Por eso se mueve, hacia arriba. Esto es lo mismo que el COT, Commitment of Traders, parecido. Pero el COT es el cambio semanal en las posiciones de ciertos activos, ¿no? También es interesante. Pero va a ir siempre muy parecido a lo que el instrumento me muestra. Es decir, yo sé que aquí, pues, hay más institucionales comprados, ¿vale? Y habrá gente luchando contra la tendencia, ¿vale? Y los institucionales, pues, estarán más comprados. Y habrá otras contrapartidas de esos institucionales que estén vendidos. Ya está, no tiene más. Pueden ser empresas, pueden ser bancos, pueden ser retails, puede ser, da igual. Y eso, como os puede complicar más que otra cosa al principio, al final, yo creo que para mí lo mejor, yo miro el precio y como ya está descontado esto en el precio, no tengo problema. El oro, la plata, yo estoy alcista, ¿vale? Antes de que hagamos el este de los metales. Sobre todo, estoy más alcista la plata. Lo que estábamos viendo aquí. ¿Por qué? Porque la plata, y sin complicarse mucho, Tiago, porque a veces no hay que... Tampoco más es... O sea, menos es más, no por tener más información. Es lo mismo que estoy hablando del commitment of traders, de posicionamientos, de... Todo eso a veces es peor ver más cosas. Solo hay que pensar un poco cosas lógicas. La diferencia... La plata está a 17 dólares, la onza. El máximo del histórico de la burbuja del 2010, aquí es 50 dólares. Tenemos prácticamente 30 dólares de margen aquí, ¿no? Bueno, más, un poco más. Hay muchísimo margen hasta el máximo, ¿no? Mucho más. Sin embargo, si vamos al oro, el máximo histórico, estamos al ladito ya. Estamos al lado, está cerca, pues tiene, digamos, menos margen hasta la siguiente resistencia. Mucho menos. Y esta, aparte de otras muchas cosas, puede ser una de las razones que también la plata, al tener como más, un poquito más de margen, estar más baratito, más, más a un precio menor, un poquito más barato, pues tiene, ha tenido una buena demanda, una buena... Pero, pero, no ha terminado de romper el 19. Y hasta que no rompa ese 19 al alza, todavía sigue, en parte, un poquito lateral, ¿vale? La plata. Pero me gusta para compra. Está claro. Está claro. De hecho, yo pillé un trade aquí, ya lo sabéis. Lo voy a poner para daros un poco de envidia. Bueno, no está aquí, pero bueno, da igual. Pille una compra... A ver si está. Fijaros que no me dio tiempo ni a dejar correr. No pude. Se me cerró tan rápido el domingo. Digo, no, no creo que me haga take profit tan rápido el domingo aquí. Pues un take profit bastante grande. Y aún así, me levanto el lunes y ya lo veo que me ha sacado. Pero esto... Chicos, fíjate, qué cosas, ¿no? Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue la plata. Sigue, 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 sigue. Ahora está paradita un poco más, pero a mí me gusta para compra. Para largo, medio, medio plazo. Vamos a ver qué pasa. Fijaros qué... qué movimiento tiene aquí la plata. Muy interesante. Vamos a mirar un par de cosas más antes de terminar. Yo estoy alcista a la plata. El oro también, algo menos, pero también... Sí, es un buy and hold. Exacto. Sí, sí, es un buy and hold. Es un trade de tendencial, de dejarlo y olvidarte, Tiago. ¿Sabes? De decir, va, esto lo dejo y olvidarte. Sobre todo cuando te responde bien al momento. Cuando te hace esto. Cuando te hace esto. Yo no necesito ver el commitment of traders ni necesito ver nada. Que sé que ni posicionamiento ni nada, porque sé que esto... Esa respuesta que marco en verde, eso algo hay aquí. Hay una base, aquí hay dinero, ¿vale? Hay dos bases, de hecho. Dos. Una y dos. ¿Vale? Ya sabéis que the bigger the base, the bigger the space. Si la base es muy grande, suele subir más luego. Interesantísimo. Antes de terminar, quiero enseñaros dos cosas interesantes que quiero que tengáis en cuenta. Y otra cosa, Edison, también. Recuerda que el volumen en el Forex Spot es orientativo, estadístico, ¿vale? El volumen en Spot es orientativo y estadístico. ¿Ok? Eso es importante, acuérdate. ¿Qué os quiero enseñar? Os quiero enseñar un momento el dólar contra el yuan chino. Dólar contra China. ¿Qué le pasa al dólar contra el yuan, chicos? Este gráfico es el dólar contra el CNH, yuan. Y es muy probable que lo dejen subir ahora el banco de China, el banco central de China. ¿Por qué? Porque esto es algo sencillo. Hay que pensar. Vale. Estaban con lo del acuerdo de los aranceles, ¿no? China y Estados Unidos. Pasa lo de la epidemia. Después, todo lo que está pasando. Las acusaciones, bla, bla, bla. Bueno, otra vez se vuelve a ver un sentimiento de que otra vez Estados Unidos acusa a China que no sé qué, que si los aranceles, que si tal, que si cual, que si cual. Y esto que hace, pues China, para compensar cualquier imposición arancelaria, devaluando su moneda, ya está. China compensa aranceles devaluando su CNH. ¿Qué significa? Que es probable que a lo mejor, lento pero seguro, esto vaya grindeando hacia arriba, poquito a poco vaya ganando terreno. Bueno, poquito a poco, el dólar contra el yuan chino, que lo tenéis en TIC1000, estaros atentos, que tiene buena liquidez. Estaros atentos porque, bueno, pues también puede ser un buy and hold también, para descorrelacionar tu trade de oro. Mira, por ejemplo, de plata. ¿Vale? Comprar plata y vender el yuan, por ejemplo. Es un trade muy, es algo muy... Carlos, ¿te refieres al yuan o al osi dólar? ¿Vale? Entonces, bueno, este es un dato que quería enseñaros. Importante ya que seáis, que os anticipéis a las cosas. Con esto del COVID, pues ahora vamos a volver otra vez a los momentos un poquito de tensión, de gresca, parte del espectáculo también. Y China, lo que va a hacer probablemente es, pues, devaluar el yuan, ¿vale? Y eso es algo bastante, bastante lógico. Tiene bastante sentido. ¿Ok? Vale. Lo último que voy a hacer es un análisis del Bitcoin, que lo habíamos dicho también. Es interesante. Como producto deflacionario también puede ser una cierta commodity, se podría decir. ¿Y qué pasa? Que no supera el 10.000, ¿eh? ¡Ojo! No supera el 10.000. No supera el 10.000. Y bueno. Yo sigo, la verdad, globalmente bajista el Bitcoin, porque hubo una gran burbuja y mucha... Muy inflado, muy inflado, muy inflado. En semanal estoy bajista. En diario estoy un poquito más alcista, pero el nivel importantísimo es el 10.000. En el Bitcoin, ¿vale? El 10.015. Ese nivel es muy importante. 10.015. En el Bitcoin. Contra el dólar. Si rompe esa zona al alza, entonces sí que se puede poner bastante fuerte. Romper el 10.500 y después ir a atacar la zona del 12.000. Aún así me parece carísimo. Me parece muy caro. Y bueno, yo no lo pagaría. Pero bueno, si hay alguien dispuesto a comprarlo y a pagarlo, cada uno. Yo sigo bajista, en realidad. Y me parece incluso que puede ser una zona del inicio de una bajada. De una nueva pierna bajista. Veremos qué pasa. Ah, sí. El dólar contra el... El dólar contra el yuan. ¿Pasa que holdear en divisas te cobran mucho rollover? Depende, Tiago. Depende del tamaño de la posición. El swap. Se llama el swap o el rollover. Depende de... Que el rollover en el futuro es otra cosa. ¿Vale? Rolear también. Bueno. Te van a cobrar el swap. El tipo de interés. Vas a cobrar el tipo de interés de la moneda alta. Y vas a pagar la de la moneda baja. Y si la diferencia es positiva, cobras. En el caso del dólar, como los tipos de interés, vamos a ver el calendario. Que lo tenéis aquí. Os lo he enseñado siempre muchas veces. Estos son los tipos de interés actuales. Pero bueno, el dólar está muy poquito, muy bajito. Ahora mismo los swaps van a estar prácticamente planos. Si compras australiano y vendes franco suizo, vas a cobrar positivo. Si compras franco suizo y vendes australiano, vas a tener que pagar. Y esto es una idea interesante de que miréis también los pares con más diferencia entre los tipos de interés de sus monedas. El australiano tiene un tipo de interés de los más altitos y el franco suizo de los más bajos. Esto es interesante. En el caso de la plata y del oro, es una parte un poco negativa quizás. Bueno, del buy and hold aquí. Que como estás vendiendo dólar, probablemente tienes que pagar el tipo de interés del dólar. ¿Vale? Pero te compensa la fuerza que tiene esto. Claro, eso también está claro. ¿Vale? Entonces, bueno chicos, hemos revisado las materias primas. Os he enseñado el dólar contra el yuan chino. Que no lo habíais visto, que nadie lo estaba pensando esto. Nadie lo estaba pensando. Hemos visto el petróleo muy interesante. Algo de divisas. Hemos hablado un poquito de tema de economía global. Está muy bien, llevamos una hora y once. Llevamos más tiempo. Entonces, bueno, vamos a cerrar. Puedes comprar físico también. Lo que pasa es que ahí ya no tienes apalancamiento. Claro. Ya no tienes apalancamiento. Tienes apalancamiento uno a uno. ¿Vale? ¿Bien? Chicos y chicas. El swap depende de los tipos de interés. Del interés de los productos que tengas en el cartera. Si tú tienes una operación abierta. Eso es una cadena de cosas. Que el banco tiene un crédito abierto por ti. Y te está esperando. No está haciendo nada con eso. Entonces, él tiene que pagar el tipo de interés. Y es una cadena. ¿Ok? Es un depósito. Es como un depósito aplazado fijo también. O sea que si tienes un tipo de interés negativo hay que pagar. ¿Vale? Sí, la verdad es que hoy hemos visto un montón de cosas y bastante interesantes y diferentes. Sí, la verdad es que siempre se nos alarga. Fíjate, ¿no? Llevamos un montón de tiempo, Melissa. Hay un montón de cosas. Un montón de preguntas. Pero para eso estamos. Estoy encantado. Lo que pasa es que luego tengo otra clase. Y claro, no puedo tampoco extenderme infinito. ¿Vale? Chicos y chicas, ha sido un verdadero placer estar aquí con vosotros, como siempre. Un abrazo y un beso fuerte a toda la gente que nos ve en directo y también en diferido. Por supuesto. ¿Cómo no? Mi familia Trader. Espero que os haya gustado la clase. Que hayáis aprendido mucho. Nos vemos mañana con más contenido. Pero no mejor. Porque es imposible. Os mando un beso fuerte a todos. Un abrazo. Mañana más. Es darle a like. Esos corazoncitos. Esos deditos arriba. Suscribirse. Compartir. Todas esas cosas que ayudan al proyecto. ¿Vale? Que avance. Espero que sí. Pronto, Edgar. Muy pronto. Me refiero a el tema de que yo ya tengo ya el estudio preparado para la vuelta. ¿Vale? Mañana hay muy poca volatilidad. Lo digo por la gente que a lo mejor ni siquiera quiera levantarse a la hora de madrugar. Mañana jueves. La sesión europea es muy probable que esté bastante paradita. ¿Vale? Francia, Alemania, Suiza cerrado. Entonces atentos. La sesión europea mañana bastante tranquila seguro. Gracias Aníbal. Ahí dejo los datos de contacto. Un placer como siempre. Nos vemos mañana. Que tengáis un bonito miércoles. Hasta luego, chicos. Hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.